Alex Cross, el abogado de la gente Cuando te arrestan de repente Alex Cross te ayudará Después de que salga ¿Hasta cuándo tiene él la protección del abogado? ¿Se la ayuda del abogado? Depende, depende de lo que dice el contrato del abogado ¿Me entiende? Porque todo es por contrato La mayoría del tiempo cuando una persona es acusada Por haber cometido un delito El abogado representa a la persona Hasta que el caso se resuelva Normalmente si le votan los cargos Pues ahí termina la representación del abogado Si hallan a la persona culpable de la ofensa Y la persona ya ha sido sentenciada Ahí de nuevo termina el servicio del abogado Pero todo depende de lo que dice el contrato Porque no hay nada en la ley Diciéndole a un abogado que Tiene que representar a una persona Hasta X punto ¿Me entiende? Todo depende de lo que dice el contrato Que la persona hizo con el abogado, señor Pero yo una vez que salga ¿Va a continuar con la ofensoría La ayuda del abogado o ya no? De nuevo Yo no sé lo que dice el contrato suyo Con el abogado suyo El contrato del abogado Puede decir que Solo es hasta que el caso se resuelva Puede decir que es hasta que Se llegue a un examen preliminar Puede decir que es hasta Que el caso se lleve a un juicio por jurado ¿Me entiende? Eso todo depende de lo que dice el contrato El contrato es lo que controla No la ley ahí O sea, Alex Una persona que contrata a un abogado Con un contrato Tiene que poner mucha atención A pesar de que En aquel momento Uno pues ya viendo a la policía Y me están haciendo acusaciones Está medio asustadón Pero de todas maneras Tiene que guachar Sí, pues es necesario saber La limitación del contrato ¿Me entiende? Es necesario saber la limitación del contrato Y estudiarlo Correcto Para que sepan en qué Absolutamente Yo soy el abogado Alexander Cross Nosotros somos abogados De defensa criminal Le ayudamos a las personas Que han sido arrestadas Y acusadas Por haber cometido Delitos Si alguien en su familia O si un amigo suyo Ha sido arrestado O acusado Llámanos para hacer una cita gratis Llámenos para hacer una cita Ese número es El 1-800-530-1800 Estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 Y como siempre Por casos criminales Casos penales Damos la primera cita gratis En nuestra oficina Siempre estamos aquí Todos los martes y viernes A las 12 y 35 Respondiendo a sus preguntas Con respeto a los casos penales Y también nos pueden hacer preguntas En nuestra página de Facebook Live Doctor Alex Abogado De nuevo 1-800-530-1800 Bueno vamos a estar llamando Telefónica Pero ya fue